Yo, 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 yo. Yo, hey, yo puedo cajar, yo puedo pegar, así tranquilo te vas a matar. Porque después va a ver los videos, vas a llorar y te va a suicidar. Es decir, que te trabaste, que te fue mal con el gordo real. Entonces vas a decir, por favor, abrázame, mamá. Dale que lo hago acá, la bala ya dispara Mira como vengo, él se está matando Este rapero a mí no me hace nada Dice que yo miro los videos y me cago de risa No, era me cago de risa en tu cara Dispara la bala, por eso sabe que su dispara ya no es certero Porque quisiste jugar a la ruleta rusa con el cargado lleno Como sonó, muy mal quedó Solamente este sachicó Para decirle a todos los pibes felicitaciones, un moncho llegó Dale que lo hago, estilo muy bueno que siempre envenena Matando a cada rapero, mira como vengo Estilo muy bueno que siempre envenena El cargador lleno y vos querés comer igual con la panza llena Le falto una, decir que Sheddy te ayudó Porque si no, queda claro que este pibito muy mal ya quedó No, puede decir que este pibe no sea merecido Porque yo como con la panza llena Porque ya bote sobre todo el contenido Me falta todo el contenido Y vos come con la boca llena Dale que lo hago con la rima que siempre te mata y no va llena Solamente vengo con la rima que tira y acá nunca se compleja Te falta una Yo, yo, hey ¿Qué es lo que pasa señora? El toque sabe que habrá cadabra Yo como con la boca llena Y a falta del rap a tu boca le faltan palabras Como yo suena no puede ni hablar Simplemente se va para atrás Porque el cagazo de todos los pibes Cuando escuchan mi nombre sabe que va a estar Dale que lo hago, estilo muy nuevo Que siempre te mando al nido Yo dice que este rapero yo no tengo contenido Vos sos un consentido Por eso con lima no tira consentido Por eso te mato en la rima Matando a cada rapero Siempre te mima y te lima Yeah, yeah Consentido o mantenido Y queda claro que está re perseguido Diciendo que el Kobe no puede seguir Pero a vos te mate porque está en mi camino ¿Qué? ¿Querés que le diga? Si, usted está re perseguido Hey, muy buenas, felicitaciones Te tocó contra el Kobe y cambié tu destino Y cambié mi destino Pero nunca va a cambiar mi camino Porque mi camino es fuerte Más contundente Te mando, te mando, palpito Mira como vengo Yo mato a cada rapero Siempre todo el hijo Me faltan palabras Y a vos me pa' que no te falta comida en tu sentido Más contundente Un lado, tres, dos, uno Pasa Kobe